Tiro libre que va a ser efectivo Santiago Mele, la pone en órbita el ex arquero de la sub-20 de la selección uruguaya. Ahí viene la pelota larga, la peinaba Adible, le va quedando ahora Sur, ¡enrebata el arco! ¡Gol! ¡De plaza Leandro Sur! Una buena jugada, un pelotazo largo donde la peinó Diogo de Oliveira, le quedó a Leandro Sur que se metió en el área, sacó un latigazo cruzado, se mete en el parante derecho, defendido por Estefano Perdona y ahora, ahora gana plaza 1-0 Franco. Golazo de autojuntas, sabemos de juntas. Pelota peleada, dividida, lo que hizo Plaza en todo el partido, Sur se metió a las espaldas de la defensa, no lo pudo detener. Guillermo Rodríguez que había tenido un buen partido, sacó el remate desde el banco. Sur hace que Plaza encuentre el norte y sea más puntero que nunca de este torneo de apertura. A falta de tres minutos, Plaza le gana a Sudamérica y defiende la casa.